Música Muy buenas tardes, hoy es lunes 19 de octubre del año 2020 Laura Velardo y Seguirre regresa con ustedes Quiero primero que nada pedir disculpas pues la semana pasada no salimos al aire pues teníamos una grave complicación a nivel de salud el estrés que ha causado tantas situaciones pero lo más importante es que el sábado 17 de octubre, o sea hace dos días falleció en la ciudad de Weston, mi suegra María Teresa Azara, viuda de Rodríguez baja sus restos, gran dama, quienes la conocíamos incluyendo Anabel Yaya se ha ido, después de cumplir 92 años, el 3 de octubre, después de un cáncer para aclarar, se despidió de nosotros así que estamos volviendo a un problema de salud puntual pero que va a enviar de resolverse no es COVID por si acaso, es derivado del estrés en fin, hoy quisiera comenzar hablando que hoy en Estados Unidos que es 19 de octubre, se está dando la votación adelantada la votación temprana, es un proceso en el cual en Estados Unidos pueden votar las personas hay 18 sitios habilitados en Broward, 22 en Dade y 16 en West Palm Beach una votación adelantándose al 3 de noviembre en la cual el presidente Trump busca la reelección todas las cámaras representantes, pues los representantes están por un periodo de dos años salvo algunos que han tenido votación especial y está el Senado que va a votar o a renovar 34 senadores debo aclarar aquí y ser preciso porque por ejemplo Florida no tiene votación para Senado por cuanto a los dos senadores el señor Scott y el señor Rubio están todavía en ejercicio de su cargo son 6 años en el caso de los senadores así tenemos que van 21 representantes republicanos a reelección o que se están retirando y van 10 demócratas 9 para reelección y uno que se está retirando a ese proceso voy a dar unas proyecciones sin dar detalles porque como habrán visto aparte de mi situación de salud, de estrés y lo que estábamos pasando me he dedicado a alejarme a dar mis cuestiones desde el punto de vista objetivo todo el mundo sabe que he hablado de que esto es una guerra todo el mundo sabe mi preferencia por el presidente Donald Trump en todas mis redes pueden observarlo así que he tratado de mantenerme ecuánime como siempre lo he hecho en el caso de Venezuela este es mi segundo país, quizá pronto el primero en el cual estos procesos merecen una neutralidad en el momento que está llegando porque ya todo el mundo está decidido ya se dieron situaciones y ya bueno entonces les voy a dar mi predicción la Cámara de Representantes va a seguir en control demócrata va a bajar ese control demócrata hay aproximadamente 60 representantes que tienen una carrera bien cerrada corrupción, casos de lado a lado no se crean que solo del lado demócrata y del lado republicano ya que les advertí cuantos estaban en carrera les puedo aseverar que hay 6 estados que van a ser decisivos unos estados que tienen una situación muy particular de los cuales 3 llevarán diferencias muy pequeñas quizá hasta debajo de los 100 votos va a ser un proceso como el que vivimos en el Florida que tardó casi 3 semanas para terminar viendo quién era el ganador así vaticino que va a ser y la mayoría que es más o menos estable el presidente de dos puede verse reducida según mi criterio vamos a ver más polarizados que nunca las dos cámaras The Hill va a estar muy polarizados aunque en la Cámara de Representantes va a haber mayoría van a ser más representantes demócratas que republicanos pero va a ser menos la maniobra de los demócratas para hacer algo y después explicaré otra cosa que quiero hablar o lo voy a decir ahorita mismo y a nivel del Senado creo que vamos a podría darse algo inédito de que haya un empate en el cual el voto del vicepresidente Pense es el que tenga que decidir las situaciones así que así veo cómo viene la situación así se las planteo para cerrar el voto popular creo como había vaticinado que quizá Biden podía ganarlo creo que nos acercamos a un punto donde también vamos a estar en un cierre quizá con una diferencia de 200 o 100 mil votos pero va a ser bastante significativo el aumento de votos calculo que van a votar más que en toda la historia de Estados Unidos en este proceso electoral y quería aclarar eso que dije de que quizá después tocaba el punto ya después del 3 de noviembre con calma ese programa siguiente haremos una evaluación porque esto llevaría al partido demócrata una profunda división en la cual tendrían que salir de los radicales de no lograr como vaticino yo la presidencia de los Estados Unidos disculpen que no me haya referido pero de manera firme y contundente les aclaro que el presidente Donald Trump va a ganar cuidado la última tendencia que tengo es que gane incluso el voto el voto popular y el voto de colegios electorales quiero hacer una última referencia a la encuesta Gallup que se ha venido haciendo a lo largo de las últimas siete elecciones en las cuales esa evidencia de rechazo o aprobación del presidente cada vez que es sobre 50 cada vez que es a favor del presidente ha ganado y cuando es en contra del presidente o baja de una cantidad ha sido el motivo por el que sale jamás los números habían dado como para el presidente Trump Obama fue cuando fue reelecto tenía una aprobación del 42 hoy tiene una de 57 siempre lo he dicho las encuestas favorecen o marcan la tendencia del que las paga pero estoy convencido que el presidente Trump va a ganar estas elecciones por lo cual el problema recuerden que el 22 se va a elegir a la magistrada y el 26 la Justice Barrett tomará posición oficialmente y estará preparada para los problemas que calculo vendrán en dos o tres meses esto hará que la base demócrata empiece ya a trabajar para las elecciones de midterm obviamente que van a ser en el 2022 y van a salir muy golpeadas de esta situación golpeadas en el sentido que hay una división interna que no se ve entre los moderados los conservadores los liberales más centrales para decirlo de una manera a lo largo de la historia de este partido contra la izquierda que ha insurgido radical de Antifa y Black Lives Matter que ha tratado de secuestrar con Kamala Harris las ideas del presidente Biden que no tiene ideas porque ya está en una situación como sabemos muy endeble y por eso lo escogieron y no a Sander porque Sander quizá no hubiese permitido en su radicalismo una actitud distente a la que él quería pero bueno eso lo vamos a ver después donde será el objeto de análisis ahorita lo que importa son las elecciones del 13 de noviembre y ese es mi batriz terminado esto también refiriéndome a lo que hemos hablado en este programa sobre países como Chile ya vemos que están a las puertas un caos ayer quemaron tres iglesias pero una ya se ha hecho viral en las redes como cayó la atalaya de verdad que es lamentable que un presidente como este haya permitido que el socialismo como lo hizo en toda América Latina tuviera la excepción de llegar a una constituyente con la colaboración de un infeliz presidente como el señor Piñera pero bueno eso ya lo venimos diciendo hace dos años y no vale ni la pena seguir hablando de esto colaboramos con César Huacagina en el programa Nación Aymara y se lo hemos dicho todo este tiempo y lamentablemente no nos escucharon a los venezolanos no a mí a la experiencia de América Latina como no escucharon en Bolivia Bolivia era evidente por los compañeros del posgrado muchos en la campaña que era evidente de que esta situación no los iba a llegar a ningún lado la organización que tenía el MAS dentro del país y los que estaban afuera que volvieron había muchos que estaban en Santa Cruz pero mucha gente vino afuera sin la realidad de lo que era Bolivia permitió que el MAS en primera vuelta volviera a tomar el gobierno y esto es un duro golpe no solo para Bolivia en la esperanza de futuro sino para toda América Latina y principalmente Venezuela que ya pierde 2, 3 y hasta 4 votos en la OEA y se pone cada día más difícil la posibilidad de rescatarla desde la OEA y para eso jugó la oposición y seguimos con nuestro socialismo rojo-azul marcando la pauta sin referirme más a esto vuelvo otra vez al otro caso de Argentina he venido hablando de los indicadores económicos ha sido brutal y ya está comenzando la fuga de gente el coronavirus despegó porque simplemente tuvieron que dar las cifras como en el caso de Venezuela realmente dramático Argentina está alcanzando a Colombia y no dudo que va a pasar a México con toda la diferencia poblacional pero es una situación muy dramática que afecta la parte económica cuando llegó la dupla Fernández o Kirchner Fernández porque en ese orden es que mandan la pensión de jubilación estaba a 311 dólares mensuales hoy hoy con este mismo gobierno porque esta es la cifra cuando ellos llegaron ahora tienen otra hoy la pensión de jubilación mensual está en 103 cada día se acabeja más a Venezuela y creará una crisis humanitaria que sumada a la que viene con Bolivia y la que viene en Chile causará lo que siempre hemos hablado en este programa la actitud de Estados Unidos en relación a aquella predicción del señor Huntington que es el cerebro gris que pasa de cáncer de mucha gente del gobierno de que era inevitable un choque de civilizaciones América Latina contra el norte de Estados Unidos incluyendo Canadá es dramático lo que viene no solo el muro va a paso a engantado y quizás lo terminen antes que termine el año sino que el señor Cleber Caron es otro muro distinto y eso refleja lo que dijimos hace tres años la idea del presidente Trump y su administración de trancar todas las posibilidades de que se siga abusando de Estados Unidos por parte de América Latina y el señor Caron al frente del Banco Interamericano de Desarrollo demuestra las informaciones de inteligencia de Estados Unidos y ya estos tres países para ser preciso porque ya estaban Venezuela, Cuba y Nicaragua a los cuales se van a sumar Bolivia, Argentina y Chile que si no cumplen los trámites democráticos no tendrán ni un penny por parte de esta organización que siempre durante 60 años se prestó a las vagabonderías de los regímenes y de las democracias y de las cúpulas podridas como diría cierta persona en esos países de América Latina aprovechándose de Estados Unidos en un pacto que no tenía sentido pero que Trump dijo como con la OMS hasta aquí llegamos por cierto información de Washington me dice que el presidente en enero o febrero tomará la decisión como con la OMS de abandonar las Naciones Unidas pero esto es algo que nos va a enseñar que como les dije estamos en una guerra mucha gente se burlaba de mí decía que yo era un exagerado que esto era una simple elección ya estamos viendo que no lo es vimos la situación lamentable de España vimos la situación que viene de Colombia con la marcha de esta gente que viene hacia la capital una grave preocupación para América Latina porque como vimos Perú inestable Ecuador ni se diga Brasil luchando abrazo partido solo contra todo esto y ahora Bolivia Argentina y Chile otra vez hacer su eje es bastante difícil mientras tanto lo que les interesa a los venezolanos Venezuela sigue en un plebiscito impulsado por el señor Guaidó tratando de legitimarse porque ya no hay manera ya abiertamente hablan de que los adecos se niegan a seguir apoyándolo y que a partir de enero volverá Ramos Aluc para seguir con la rotación por cierto obviando que no habrá elecciones el presidente y duela de que le duela hoy el gobierno de Maduro es más gobierno que el de Guaidó mientras tanto el presidente Nicolás Maduro duela le pataleen digan lo que me digan es más gobierno que nunca y la prueba es que ellos están jugando a trocha y mocha llevar con toda la fuerza estas elecciones no importa la Unión Europea no importa a nadie porque el objetivo es deslegitimar a todo el mundo ese es el objetivo de Maduro al deslegitimarse todos el que está más arriba que es él el que va a salir ganando porque tiene el control efectivo duela de quien le duela por eso vemos decisiones como la de CIRGO Nueva York o la del Banco de Londres en el cual se cansaron de esperar por un pelele como es el señor Guaidó y están apostando a quien tiene el control del país a quien saca pasaportes a quien maneja la economía a quien se roba el oro a quien trafica porque realmente es el empoderado con unas fuerzas armadas asesinas y genocidas y lamentablemente al final se van a tener que entender con él entonces Maduro juega esto y Guaidó le sigue el juego este plebiscito al cual se prestaron figuras eminentes muy lamentable de verdad que a veces cada día veo el destino de Venezuela como lo discutí con alguien en estos días más lejanos me dicen que cree que le quedan 6 meses ya yo no creo que haya destino yo creo que van a terminar con Cuba más porque esta semana estos banqueros ladrones le van a tirar a los venezolanos la posibilidad de retirar hasta 200 dólares semanales de los cajeros obviamente no son los venezolanos normales de los cerros que son a todo evento chavistas y maduristas sino esa clase media que se va a quedar callada para tratar de subsistir del sistema porque ya saben que no tienen para donde coger y este sistema de los enchufados chavistas de la oposición y del gobierno son los que van a funcionar por cierto un amigo me llamó y me dijo que lo que se vio en Bolivia y Argentina a la falta de unión de la oposición es lo que causó este triunfo y va a pasar en Venezuela y debemos unirnos por ahí hasta un artículo de un infeliz que me mandó otra política como Adriana Vigilanza es sobre la convivencia mínima señores tienen que entender que el problema de Venezuela no es maduro o no es solo maduro y los militares el problema de Venezuela es la oposición esos tres ejes son parte de la situación que hoy vive Venezuela y si no ya vieron vamos a cumplir dos años el señor Guaidó no hizo nada afuera se están gastando y cansando indirectamente y por eso por ejemplo el oro se quedan un limbo hasta que como dijo el magistrado se demuestre quien tiene el control efectivo ya no es un análisis político sino que entiende tenta el poder y en el mundo del derecho es así la verdad jurídica y la verdad verdadera entonces ya se están volviendo pragmáticos porque esta situación está agotada el títere de PLL no sirvió para nadie y tienen que ver como juegan en el próximo escenario político porque esto para la comunidad internacional es un juego vuelvan a patalear y llorar aquí no hay cuestión de derechos humanos ni la dignidad nada aquí lo que hay es intereses entre países y eso es todo el día que lo entendamos es que vamos a dar paso adelante mientras tanto seguiremos así habremos perdido circo como lo vaticiné no solo por el mal manejo y la corrupción de este gobierno interino del señor Guaidó que hizo que incluso descaradamente toda la camarilla de asesores y empleados que cobraban dinero fueran renunciando hasta la última que fue la presidenta de la directiva antes de esta decisión que era más que evidente apelarán dirán y todo pero esta decisión se acabó y a la conveniencia de la geopolítica internacional circo dejará de ser Venezuela la única empresa petrolera con presencia de otros países en Estados Unidos se perdió les pregunto ustedes creen que a Estados Unidos no le conviene esa decisión el que esté hablando de otra manera o pensando en otros padritos y olvídense Biden no iba a arreglar esto Biden lo que iba a hacer era terminar de dividirlo y lo he puesto como ejemplo el TPS nunca lo aprobó Obama siendo el señor Joe Biden el vicepresidente así que la situación se plantea más difícil que nunca Venezuela una crisis económica que en diciembre va a ser tan tan monumental porque es a nivel mundial pero para Venezuela va a ser algo nunca vivido y siempre podemos tener un peor que obligó que hasta la infeliz genocida de Nicolás Maduro decretara porque este ese poder tiene no solo de cambiar el nombre de una avenida que nadie le importe sino también de adelantar las navidades muy triste la situación de mi país muy triste la situación de los líderes de la oposición ya ni hablo de los milicos no hablo de ellos porque los han ido matando como pasó con este segundo comandante del Sodi y su guardia especial que era de fuerzas especiales no le robaron la laptop ni el iPad nada les llegaron por atrás y le dispararon a espaldas por la parte de atrás igual que pasó con el de PDVSA hay un sicariato dentro del gobierno y dentro de los sectores del gobierno quien sabe para qué Diosdado cambió su seguridad hace 25 días y este padrino está escondiéndose y diciendo que tiene problema de próstata tiene problema de gonadas no de próstata pero está dando eso de excusa de que está muy enfermo y por eso ha bajado el perfil porque están y saben con aquella primera muerte que el oficial de la armada en Charayave que venden un carro que es un sicariato dentro del mismo gobierno lamentable pero así andamos lamentable pero así seguiremos cuando me referí que la tormenta de estos meses estaba ya llegó y estaba establecida es esto que ustedes están viendo una situación no solo nacional sino global ir más allá en el plano global sería redundante porque es parte de la estrategia que se está manejando y viviendo en Estados Unidos y simplemente nos tocará esperar y este es el mensaje de esta semana quizá nos saquen del próximo lunes porque quisiera ya hacer el análisis por electoral porque ya no hay nada que decir Estados Unidos va a caminar una elección pase lo que pase y Venezuela sigue estancada en un limbo en el cual los asesinos genocidas y cómplices del régimen el gobierno asesino de Maduro y una oposición que sirvió de teatro lo único que hacen es llenarse los bolsillos y poner en buena posición a lo suyo quizá salir después de estar preso viajar a España pero después volarte para otro lado y llegar a Estados Unidos y en tu cara decirle a la gente que sufrió mucho porque estuvo separado a su familia sin pensar en los millones de venezolanos más de 5 millones que están en la diáspora y tienen tiempo sin ver a su familia o como en mi caso familiares que han muerto y no han podido ni ver como fue el caso de mi padre hace un año triste pero Venezuela seguirá así tanto en cuanto la población no reaccione y aquí en este punto con esta persona que habla un gran venezolano que respeto no es político me dio una idea que vamos a estar desarrollando le compré algunas cosas no creo en su solución pero mi deber es agotar todas las vías y más para demostrar al final de que no creo que tenga razón pero la esperanza es lo último que se pierde y la peor diligencia es la que no se hace quizás en el próximo programa parte del análisis postelectoral hablaremos de una propuesta ya en directo para que aprovechando esa usurpación generalizada en Venezuela le planteemos al gobierno de Estados Unidos si Dios quiere en manos del presidente Trump la legitimidad de un grupo venezolano que puedan hacer una situación ante el despelote bochinche y robo evidente del señor Guaidó y del señor Maduro veremos que nos puede pasar veremos que va a suceder pero nos veremos aquí después de esa semana aproximadamente si no me equivoco el 9 o el 10 de noviembre y les haremos ver si esta propuesta es viable y mi amigo permite que yo la exponga porque es una idea de él e incluso de su nombre para someterlo a consideración de todos los venezolanos y que no digan simplemente que se habla y no se propone quedar a manos de ustedes tomar decisiones de que se puede hacer para sacar a la oposición y al gobierno que son el mismo problema y como dice aquel refrán popular quiero salir del gobierno pero la oposición no me deja lamentablemente me despido esta semana sin potenciales felicidades pero sin paz y armonía no me deja Gracias por ver el video.